dónde está la cámara o bienvenido a youtube hoy 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 a un nuevo vídeo reacción el que no se ha suscrito le invito a que se suscriba que se toma dos segundos lo va a temperar no se suscriben era la campanita para que youtube notifique cuando este servidor sacó todo el vídeo anterior lo voy a dejar ahí el que no me sigue mis redes sociales y mi instagram lo voy a dejar ahí te interesa a limpiar para que no te quiten antes para que puedan ver la diferencia y aquí te les pues el link trabaja la descripción ya te saben el que tiene un saludo para el próximo vídeo comenten abajo que se suscribieron y le voy a un saludo para el próximo vídeo bullying 47 bajo mundo vamos a ver que no brinda bullying 47 no gusto vulcano music que no sabe la compañía que está como se llama el director de él se me olvidó restituyo que está firma con él mira el pueblo querido por el pueblo es un cariño como pueden ver cada cada quien cada artista tiene su público dinámico muy señores algo que me la notan haciendo protegiéndose como esta pandemia pero que se puede hacer wow señores tiene un flow bajo mundo de la calle muy heavy y el que no sabe también él bullying pertenece al team mercedes que está musicólogo bullying y algún otro más artístico que yo se la bendiga una huevo en verdad que está valorada en algunas 70 mil dólares que yo se la vi se la bendiga él ha trabajado mucho y es uno de los reggaetonero de un bolsero más duro de la república dominicana aquí somos todo el mundo básicamente que él es querido de tu mentira de todos los lados bullying 47 a veces eso lo que me gusta lo veo más sumiso más serio más directo más complicado mi gente lo veo más decidido como entiendes sé que él como todo el mundo comete errores pasó por un percance hace mucho pero ya lo veo más seguro lo veo más directo y la canción es bajo mundo como pueden ver del barrio querido mi gente soy 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 que la pone que la pone con usa la cerveza la mano básicamente el que no sabe la gente dice una cerveza la mano no que el patrón básicamente que anda con una cerveza o algo se siente como dueño de ese entorno de esa área eso lo que me gusta también que la república dominicana lo alquita entre sí hasta los barrios se apoyan se unen mucho eso es muy bueno una buena dinámica y esto me huele a palo mi gente esto hace un palo no voy a que esté buscando el vídeo mire lo que tú para los señores tiene 12 horas 22 ya tiene tres casi medio millón de vio mi gente no guste tomas un palo ya le hago muy típico el motoconcho y eso es una motivación para ir para allá mira los motores los motoritas la mercedes durísima bullying como le digo muy bien señores que parte de santo domingo fue grabado este vídeo comenten abajo me gustaría saber que ando con dos comandantes ando en un mercedes pero ando en una privity que es un tipo de música que salió y se pegó y sigue pegado para el que dice vamos a su bonito privity tú y yo duro el hijo de mercedes le queremos ser un adn mercedes que viene siendo la mamá de él como le digo un flow acá no lo veo diferente un flow diferente lo veo a bullying muy heavy de verdad algo que en verdad no esperaba pegado feo señorita le hacen un baile porque a todos le hacen un baile señores pero un coro feo señores mueve y se repite el concepto la melodía vamos a ver si va a tirar otra barra y ayudando al pueblo algo muy heavy en verdad que mucha gente que después se vuelven famosos se vuelven ingreídos mira cómo está ayudando algo muy bueno tú me entiendes verdad que la gente ve y valora eso que al final ya que al final ya que aunque uno esté en un cierto nivel uno no puede ser ignorante porque al final día uno salió de ahí y por ellos por ustedes lo digo igual que yo yo estoy aquí por ustedes que me brindan la oportunidad me aceptan como soy y gracias y si lo permite cuando llega un cierto nivel la misma mitad se tiene que mantener yo a la ayuda de ustedes hago regalos y mucho más dependiendo el apoyo que yo yo tengo mi dinero ahí es que yo hago mi fruto básicamente que se busca lo suyo y bullying una persona muy trabajador una de las personas también que trabajó en esta cuarentena duro que no sabe él es dueño de una joyería que dios se la bendiga también que hay gente que le fueron vamos a ir posiciones malas de gente que le sacaron provecho mucha gente lo vieron como una vacaciones que no le pasaban tiempo con su familia porque el mundo de ser artista es algo muy 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 difícil se aleja de tu familia de tu mujer y etcétera a la mujer de yo la pongo a coger gusto yo soy el que le gustó pero yo no discuto aunque sea par de minutos hasta a mí se me sale no es lo que me gusta bullying es relajón y lo que sea pero él es muy seguro en una persona insegura a pesar de que sea gol o sus dientes es decir entrevista que se cura le gustaba le gustaba de que ese flow así que me enamora a las mujeres eso me gusta que una persona con carisma muy bien suelta la bullying suelta la vamos a ver que lo que si va a tirar la otra cosa es una para suelta para suelta pan para prendía eso es lo que tiene la pan para prender no me pare que ando aéreo es una forma de decir que no me pare que ando local estamos activos tú me tienes son diferentes versos que nosotros dominicanos siempre buscamos algo un flow para que suene más mejor oye le digo yo así mismo la gente que él siempre dice lo que él al final de la música mercedre la madre mía que tenga su mamá y obra adiós y le pide adiós su carrera y su vida va a ser impresionante porque primero dios siempre tengan a dios pendiente lo dice todo ya le dio esa risita de bullying él tiene un flow único pero tiene su encanto es un loco sano como yo digo pero bueno mi gente básicamente hasta aquí es el vídeo de hoy el que no se ha suscrito le invito a que se escriba que se toma dos segundos lo va a temperar no se suscribió en tela la campanita para que youtube le notifique cuando este servidor saco tu nuevo vídeo te sabe stay tuned